La campaña Atrévete a Ayudar, que Bioson en compañía de Televisa Monterrey están llevando a cabo con el fin de ayudar a usted a que baje esos kilitos de más y a convertirlos en ayuda que van a ir a parar al comedor de alimentos de Caritas de Monterrey. Apunte este teléfono 2087-4070, 2087-4070 y 1492-4734 para que usted se inscriba. Atrévete a Ayudar es la campaña de Bioson Clínica de Nutrición que en apoyo con Televisa Monterrey buscan dar apoyo al Banco de Alimentos de Caritas juntando víveres para quien más lo necesitan. Es una campaña muy interesante que va a tener tres meses de duración. Se lanzó este 30 de junio y esperamos que cierre este 30 de septiembre. La meta es acopiar tres toneladas de alimento que van a ser a beneficio de nuestra institución, el Banco de Alimentos. Tres toneladas de alimentos que serán de gran ayuda para diferentes comunidades. Pues tenemos nosotros ayuda en el área de nutrición urbana, rural o apoyo a otras organizaciones de la sociedad civil. Y si usted quiere dar esa ayuda extra al Banco de Alimentos, esto es lo que ellos requieren. Estamos solicitando lo que es el alimento básico, arroz, frijol, aceite, harina de maíz y pasta para sopa. Pero si usted aún no ha escuchado de esta campaña, esta es la mecánica para ayudar. Pues se invita a los clientes para que en este caso Biosón, que es una clínica de control de peso, acudan y por cada kilo que ellos quieran perder, Biosón va a donar un kilo, el equivalente a los kilos que ellos pierdan en alimento. No lo pienses más y sea parte de este reto y atrevámonos a ayudar, mejorando nuestra salud y transformemos esos kilos de más en ayuda para el comedor de alimentos de Caritas de Monterrey. Con imágenes de Víctor Martínez, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.